En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo por medio de María, tu amadísima esposa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santo Tomás de Aquino, santos padres de la iglesia, santos papas, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, este es un video en el cual estoy yo solo, no hay ninguna entrevista. Hace bastante tiempo ha sido un video así. Quiero compartir un artículo de la enciclopedia católica sobre la importancia de la sagrada tradición. Vamos a ver, no sé cuánto va a durar, espero que no mucho, pero la idea es ver la necesidad de la sagrada tradición. Sobre todo en diálogo con el protestantismo, ¿sí? En diálogo con el protestantismo como método apologético para refutar los principios protestantes, que dejan de lado la sagrada tradición para quedarse con solamente la sagrada escritura. Y, por otro lado, va a servir para profundizar, para que el católico profundice en la propia fe, la propia fe católica. Además, puede servir a algún no católico que vea este video para ver, para contemplar la maravilla de la estructura de la iglesia católica. La estructura jerárquica y, a su vez, digamos, la estructura que guarda la revelación divina. Es decir, el magisterio, la tradición que guarda la escritura, de modo sublime. De modo que el mensaje del Evangelio y la plenitud de la revelación llegue a todas las naciones, a lo largo de todos los siglos, hasta la segunda venida. Entonces, vamos a ir directamente al artículo de la enciclopedia católica. Está en Asi Prensa, traducida al español. Este artículo, bueno, la enciclopedia católica es una obra muy conocida, de principios del siglo XX o fines del siglo XIX. Obra magna, muy utilizada en sectores católicos tradicionales. Por si alguno tiene la duda, cuenta con el Nil Obstat, nada Obsta a fe y moral, digamos. Es una obra de autoridad, digamos, de autoridad teológica. Entonces, tiene un artículo que se llama Tradición y Magisterio Viviente. Tradición con mayúscula. O sea, Sagrada Tradición y Magisterio Viviente. Magisterio Vivo. Acá ya vemos que, voy haciendo breves comentarios, la idea de un Magisterio Vivo, que se usa hoy en día mucho, ya está presente, ¿no? A fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Incluso en el Magisterio de la Iglesia, yo recuerdo documentos de Pío XII hablando de Magisterio Vivo. El Magisterio como algo vivo, no pausado en el tiempo. O sea, el Magisterio continúa y va a continuar hasta el fin de los tiempos, ordinariamente hablando, ¿no? Bueno, la introducción. La introducción al artículo dice, la palabra tradición, que viene del griego paradosis en sentido eclesiástico, que es el único en que se utiliza aquí, a veces se refiere a la cosa, o sea, a la doctrina, narración o costumbre, transmitida de una generación a la otra, otras veces al órgano o modo de transmisión. En el primer sentido, es una vieja tradición, por ejemplo, una vieja tradición con minúscula, que Jesucristo nació un 25 de diciembre. En el segundo sentido, la tradición relata que en el camino al Calvario, una piadosa mujer enjugó el rostro de Jesús. Bien, son ejemplos de tradiciones eclesiásticas en sentido superficial, por así decirlo, aunque el contenido sea un contenido digno de contemplación. El lenguaje teológico, que en muchas circunstancias se ha vuelto común, hay aún más precisión y está en muchas direcciones. Al principio sólo se trataba de tradiciones que reclamaban un origen divino, pero subsecuentemente emergieron cuestiones de tradición oral como distintas de la tradición escrita, en el sentido de que una doctrina o institución no depende directamente de la Sagrada Escritura como fuente, sino sólo de la enseñanza oral de Cristo o de los apóstoles. Finalmente, respecto al órgano de la tradición, debe ser uno oficial, un magisterium en latín o autoridad docente. Ahora bien, en ese aspecto hay varios puntos de controversia entre los católicos y cada cuerpo de protestantes. ¿Está toda la verdad revelada depositada en la Sagrada Escritura? O sea, ¿está toda la revelación depositada solamente en la Sagrada Escritura? ¿O puede o debe admitirse que Cristo dio a sus apóstoles instrucciones divinas para ser transmitidas a su iglesia? O sea, revelaciones divinas para ser transmitidas a su iglesia. ¿Que ellos las recibieron ya sea de los mismos labios de Jesús, o de la inspiración, o de la revelación, y que luego las transmitieron a la iglesia, y las cuales no están incluidas en los escritos inspirados? Una pregunta. Otra pregunta. ¿Debe admitirse que Cristo instituyó su iglesia como el órgano oficial y auténtico para transmitir y explicar, en virtud de la autoridad divina, la revelación hecha a los hombres? Entonces, el principio protestante es la Biblia y solamente la Biblia. Según ellos, la Biblia es la única fuente teológica. No hay verdades reveladas excepto las que aparecen en la Biblia. Según ellos, la Biblia es la única regla de fe. Por ella, solo por ella, se deben resolver todas las cuestiones dogmáticas. Es la única autoridad vinculante. Entonces, para el cristiano protestante, la única regla de fe y el único contenido de la divina revelación es la Sagrada Escritura. Para el católico, la fuente de la divina revelación, o sea, el contenido de la divina revelación, se encuentra tanto en la Sagrada Escritura como en la Sagrada Tradición. Ahora hay que ver bien qué es la Sagrada Tradición. Para eso hoy, rápidamente, el Catecismo de San Pio X. A ver si lo encuentro rápido. Bien. En el Catecismo de San Pio X, número 890, se pregunta qué es la tradición con mayúscula. Está hablando de la Sagrada Tradición. Cuando aparece con mayúscula es tradición en el sentido de Sagrada Tradición, lo que estamos hablando. Y cuando aparece con minúscula son tradiciones eclesiásticas que no son necesariamente fuentes de la revelación. La respuesta del Catecismo de San Pio X es que tradición, la Sagrada Tradición, es la palabra de Dios no escrita, sino comunicada de viva voz por Jesucristo y por los apóstoles, transmitida sin alteración de siglo en siglo por medio de la Iglesia hasta nosotros. Fin de cita. Entonces, ¿de qué manera va a ser transmitida sin alteración la palabra de Dios de siglo en siglo por medio de la Iglesia hasta nosotros, por medio de un órgano oficial que es el Magisterio de la Iglesia? Por eso, Magisterio, Tradición y Escritura van juntos. Otra pregunta que está en el Catecismo de San Pio X es, ¿dónde se encuentran los contenidos? Los contenidos de la Sagrada Tradición. Un segundo, por favor. La pregunta siguiente es, 891, ¿dónde se contienen las enseñanzas de la tradición? Respuesta, las enseñanzas de la tradición se contienen principalmente en los decretos de los concilios, incluidos para los tradicionalistas, incluidos en el Vaticano II. Dos, en los escritos de los santos padres, en los documentos de la Santa Sede, o sea, del Magisterio, hasta el fin de los tiempos. El Magisterio es vivo, como decía Pío XII, a principios del siglo XX. El Magisterio no se queda congelado en mediados del siglo XX, sino que sigue. O sea, el Magisterio, los contenidos de la Sagrada Tradición se pueden encontrar en los escritos de Juan Pablo II, en los escritos de Benedicto XVI, en los escritos del Papa Francisco. Y en las palabras y usos de la Sagrada Liturgia, también. Por eso, es contradictorio respecto a las enseñanzas de San Pío X, decir, por ejemplo, que la Iglesia puede promulgar un rito litúrgico defectuoso, perjudicial para las almas, como afirman algunos tradicionalistas. Ya que, en la liturgia oficial de la Iglesia, se encuentran contenidos de la Divina Revelación, de la Sagrada Tradición. O sea, la liturgia es órgano de la Tradición. Órgano de la Sagrada Tradición. Y la Sagrada Tradición es fuente de la Divina Revelación. Y fíjense qué caso... Número 892 del Catecismo de San Pío X. ¿Qué caso hemos de hacer de la Tradición? Y en respuesta a la Tradición, hemos de tener el mismo respeto que a la Palabra de Dios contenida en la Sagrada Escritura. Fin de cita. Por lo tanto, si a la Tradición, hemos de tener el mismo respeto que a la Palabra de Dios contenida en la Sagrada Escritura, debemos tener el mismo respeto a aquellos lugares u órganos donde se contienen las enseñanzas de la Tradición. Los concilios, incluido el Vaticano II, escritos de los santos padres, documentos de la Santa Sede, incluidos Pablo VI, Juan XXIII, San Juan Pablo II, Benedicto XVI, el Papa Francisco, los últimos de Papa Francisco, también deben ser venerados, porque forman parte del Sagrado Magisterio. El Sagrado Magisterio es una terminología que no la invento yo, está en los documentos de la Santa Sede, incluso Preconciliario. Si no me equivoco, también es Piedos el que habla de Sagrado Magisterio. Claro, Sagrado, porque es órgano de la Sagrada Tradición. Es órgano de la Divina Revelación. Y bueno, las palabras y usos de la Sagrada Liturgia. Entonces, a todo esto se le tiene que tener una alta veneración, una alta veneración, un alto respeto. Bien, volviendo al artículo. Por otro lado, los católicos sostienen que puede haber, que de hecho hay y debe haber por necesidad, ciertas verdades reveladas aparte de aquellas que aparecen en la Biblia. Sostienen además que Jesucristo ha establecido de facto, de hecho, un órgano vivo tanto para transmitir la Escritura y la revelación escrita, como para poner la verdad revelada al alcance de todos y en todas partes. O sea, el Magisterio. Tales son, en este sentido, los dos puntos principales de la controversia entre los católicos y los así llamados protestantes ortodoxos. Las otras diferencias están relacionadas con estos o surgen de ellos, como también las diferencias entre las diferentes sectas protestantes, en la medida en que son más o menos fieles al principio protestante, se alejan o se acercan a la posición católica. No existen las mismas diferencias fundamentales entre los católicos y las sectas cristianas orientales, ya que ambas partes admiten la institución divina y la autoridad divina de la Iglesia, con un sentido más o menos vivo y explícito de su infalibilidad e indefectibilidad. Espero en otros videos poder hablar sobre la infalibilidad de la Iglesia, qué significa que la Iglesia es infalible, qué significa que la Iglesia es indefectible, en mi opinión, temas fundamentales para la crisis de la Iglesia actual, y de sus otras prerrogativas docentes, pero hay controversias respecto a los portadores de la autoridad, a la unidad orgánica del cuerpo docente, a la infalibilidad del Papa, y a la existencia y naturaleza del desarrollo dogmático en la transmisión de la verdad revelada. Esto con respecto a las sectas cristianas suborientales. Sin embargo, la teología de la tradición no consiste solamente en controversias y discusiones con adversarios. Es lo que decía al principio. Surgen muchas preguntas a este respecto para todo católico que desee dar razón exacta de su creencia y de los principios que profesa. Algunas preguntas para responder, ¿no? Que el artículo quiere responder. ¿Cuál es la relación precisa entre la tradición oral y las verdades reveladas en la Biblia y la relación entre el magisterio vivo y las escrituras inspiradas? Otra pregunta. ¿Pueden nuevas verdades entrar a la corriente de la tradición? ¿Qué papel juega el magisterio en relación con las revelaciones que Dios pueda hacer a uno? Otra pregunta. ¿Cómo está organizado este magisterio oficial y cómo ha de reconocer una tradición divina o una verdad revelada? Si escuchan ruido de fondo, mi hermano tocando la guitarra. Paréntesis. Cerrado. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el papel adecuado? ¿Cuál es su papel adecuado respecto a la tradición? Otra pregunta. ¿Cuándo y cómo se preservan y se transmiten las verdades reveladas? ¿Qué le acontece al depósito de la tradición en su transmisión a través de las épocas? Entonces. Bien. Bajo un subtítulo que es Tradiciones divinas no contenidas en la escritura, institución del magisterio viviente, sus prerrogativas, se dice lo que sigue. Los ataques de Lutero a la iglesia se dirigieron al principio solamente a detalles doctrinales, pero la misma autoridad de la iglesia se involucró en la disputa y esto pronto se volvió evidente para ambas partes. Sin embargo, la controversia continuó por muchos años para versar sobre puntos particulares de la enseñanza tradicional, más que sobre la autoridad docente y las armas principales, fueron los textos bíblicos. El concilio de Trento, incluso mientras implicaba en sus decisiones y anatemas la autoridad del magisterio vivo, que los mismos protestantes no osaban negar explícitamente, el concilio de Trento, mientras apelaba a la tradición eclesiástica y al sentido de la iglesia ya fuese para la determinación del cánono para la interpretación de algunos pasajes de la Sagrada Escritura, incluso mientras establecía una regla para interpretar los asuntos bíblicos, nunca se pronunció explícitamente en lo relativo a la autoridad docente. Se contentó con decir que la verdad revelada se encuentra en los libros sagrados y en la tradición no escrita que viene de Dios a través de los apóstoles. O sea, el concilio de Trento enseñó que la verdad revelada se encuentra tanto en la Sagrada Escritura como en la tradición no escrita, o sea, oral, que viene de Dios a través de los apóstoles. Esas eran las fuentes de las que podía sacar. Como es evidente, el concilio sostenía que hay tradiciones divinas no contenidas en la Sagrada Escritura revelaciones hechas a los apóstoles ya sea oralmente por Jesucristo, ya por inspiración del Espíritu Santo y transmitida por los apóstoles a la Iglesia. Por lo tanto, la Sagrada Escritura no es la única fuente teológica de la revelación hecha por Dios a su Iglesia. Lado a lado con la Escritura está la tradición. Lado a lado con la revelación escrita está la revelación oral. Dando esto por sentado, es imposible quedar satisfecho con sólo la Biblia para solucionar todas las cuestiones dogmáticas. Ese fue el primer campo de controversia entre los teólogos católicos y los reformadores. O sea, los protestantes. A la designación de la tradición divina no escrita siempre se le dio toda la claridad deseable especialmente en los primeros tiempos. Sin embargo, los controversistas católicos pronto les probaron a los protestantes que para ser lógicos y consistentes debían admitir como reveladas las tradiciones no escritas. De otro modo, por ejemplo, ¿cómo justificarían lo siguiente sin admitir tradiciones no escritas como fuente de la revelación? ¿Por qué derechos descansaban en domingo y no en sábado? Preguntaban los controversistas católicos a los protestantes. Si la Biblia dice que hay que descansar el sábado. ¿Por qué derechos descansan en domingo y no en sábado? O, ¿cómo podían considerar válido el bautismo de niños o el bautismo por infusión? O, ¿cómo podían permitir la toma de juramentos si Cristo nos mandó que no juráramos por nada en absoluto? Y acá cita distintas sectas, ¿no? Los cuáqueros eran más lógicos al rechazar todos los juramentos, los anabaptistas al rebautizar a los adultos, los sabatarios al descansar el sábado, pero ninguno era tan consistente como para no estar abierto a la crítica en algún punto. ¿Dónde dice en la Biblia que la Biblia es la única fuente de fe? Yendo más lejos, los controversistas católicos les mostraron a sus oponentes que de esta misma Biblia a la que sólo deseaban referirse no podían tener el canon auténtico ni siquiera una garantía suficiente sin una autoridad distinta de la Biblia. Claro, los controversistas católicos, los apologistas católicos les decían si ustedes van sólo a la Biblia no pueden obtener ni siquiera el canon de la Biblia. Sólo con la Biblia no pueden ni siquiera saber qué textos de la Biblia son inspirados y qué textos no. Entonces sigue, dice Calvino esquivó el golpe al recurrir a un cierto sabor por el que la palabra divina se manifiesta a sí misma como tal en forma parecida a como el paladar reconoce la miel y esta de hecho fue la única escapatoria pues Calvino reconoció que ninguna autoridad humana era aceptable en este asunto. O sea, nada de tradición, nada de magisterio. Pero ese era un criterio muy subjetivo y uno que demandaba precaución vamos a ver las consecuencias de este subjetivismo. Los protestantes no se atrevieron a adherirse a él. Después de rechazar la tradición divina recibida de los apóstoles por la iglesia infalible eventualmente vinieron a apoyar su fe únicamente en la Biblia como una autoridad humana que además era especialmente insuficiente dadas las circunstancias ya que habría a toda clase de dudas y preparaba el camino para el racionalismo bíblico. De hecho, no hay ninguna garantía suficiente para el canon de las escrituras, para la total inspiración o inerrancia de la Biblia, excepto en un testimonio divino que al no estar amplia y claramente contenido en los libros sagrados y al ser fácilmente discernible en el escrutinio de los académicos que son solo académicos, no nos llega con la garantía necesaria que aportaría si fuese transmitido por una autoridad asistida divinamente como lo es según los católicos la autoridad del magisterio vivo de la iglesia. Tal es la forma como los católicos les demuestran a los protestantes que debe haber y de hecho hay tradiciones divinas no contenidas en la Sagrada Escritura. Igualmente les demuestran que no pueden prescindir de una autoridad docente, un magisterio vivo autorizado divinamente para solucionar controversias que surgen entre ellos y de las que a menudo la Biblia misma es la ocasión. O sea, sin magisterio es imposible impedir la división y el sectarismo porque claro la Biblia no es fácil de interpretar entonces cada uno interpreta a su modo si solamente tenemos en principio sola escritura cada uno interpreta a su modo cada uno funda su propia iglesia según la interpretación por eso dentro del espectro protestante vemos tantas sectas distintas mientras que la iglesia católica permanece firme en su unicidad. De hecho la experiencia probó que cada hombre encontró en la Biblia sus propias ideas como lo dijo uno de los primeros sectarios reformadores por ejemplo un hombre encontró la presencia divina otro una presencia puramente simbólica otro una cierta forma de presencia eficaz no sé a cada que se está refiriendo pero creo que a la Eucaristía el ejercicio de la libre indagación respecto a los textos bíblicos llevó a disputas interminables a la anarquía doctrinal y finalmente a la negación de todo dogma estas disputas anarquía y negación no podían estar de acuerdo con la intención divina de ahí la necesidad de una autoridad competente para resolver controversias e interpretar la Biblia afirmar que la Biblia es perfectamente clara y suficiente para todos fue obviamente una réplica nacida de la desesperación un desafío a la experiencia y el sentido común esto es claramente falso la Biblia no es perfectamente clara y suficiente para todos necesita de alguien que la interprete un magisterio vivo y la tradición viva los católicos la refutaron sin dificultad y su posición quedó justificada con creces cuando los protestantes comenzaron a involucrarse con el poder civil rechazando la autoridad doctrinal del magisterio eclesiástico solo para caer bajo la de los príncipes además bastaba mirar la Biblia leerla sin prejuicios para ver que la economía de la predicación cristiana era sobre todo una enseñanza oral o sea si uno lee la Biblia sin prejuicios va a ver que hay referencias a la tradición implícitas y explícitas por todos lados por ejemplo la tradición oral no escrita por ejemplo Cristo predicó no escribió en su predicación apeló a la Biblia pero no se conformaba con su mera lectura la explicaba la interpretaba la utilizó en su enseñanza pero no la sustituyó con su enseñanza existe el ejemplo del misterioso viajero que les explicó a los discípulos de Maús lo que hacía referencia a él mismo en las escrituras para convencerlos de que Cristo debía sufrir y entrar así en su gloria y tal como él mismo predicó así envió a sus apóstoles a predicar no los envió a escribir sino a enseñar y fue a través de la predicación y de la enseñanza oral que ellos instruyeron a las naciones y las trajeron a la fe si alguno de ellos escribió y lo hizo bajo la inspiración divina es manifiesto que esto fue por decirlo así incidentalmente no escribieron en aras de la escritura sino para complementar su enseñanza oral cuando no podían ir personalmente a recordarla o explicarla para resolver problemas prácticos etc. San Pablo entre todos los apóstoles el que más escribió nunca soñó con escribir todo y en sustituir su enseñanza oral con sus escritos otro ejemplo de esto está en el creo que es el final del evangelio de Juan si no me equivoco o en el final de uno de los cuatro evangelios que el evangelista dice no alcanzarían todos los libros del universo para poner por escrito todas las hazañas que Jesús hizo y todas las cosas que le enseñó o sea claramente la escritura no es o sea claramente la sagrada escritura no se agota el contenido de la sagrada revelación por último los mismos textos que nos muestran a Cristo instituyendo su iglesia y a los apóstoles fundando comunidades y difundiendo la doctrina de Cristo a través del mundo nos muestran al mismo tiempo la iglesia instituida como una autoridad docente los mismos apóstoles reclamaban para sí mismos dicha autoridad y enviaban a otros del mismo modo que ellos habían sido enviados por Cristo como Cristo había sido enviado por Dios siempre con el poder de enseñar y para imponer doctrina así como para gobernar la iglesia y bautizar quien creyera en ellos se salvaría quien los rechazara se condenaría San Pablo nos señala a la iglesia viva y no a la escritura como el pilar y el terreno firme de la verdad esto es interesantísimo en las cartas de Pablo sagrada escritura dice que la iglesia es columna y fundamento de la fe columna et fundamentum veritatis de la verdad perdón columna y fundamento de la verdad columna et fundamentum veritatis no dice la sagrada escritura es la columna y fundamento de la verdad dice la iglesia es la columna y fundamento de la verdad San Pablo nos señala a la iglesia viva y no a la escritura como el pilar y el terreno firme de la verdad Y la inferencia de los textos y hechos es sólo lo que se obtiene por la naturaleza de las cosas Ningún libro, así sea inspirado y divino, no está destinado a apoyarse a sí mismo Si eso es oscuro, y qué persona sin prejuicios negaría que hay oscuridades en la Biblia Debe ser interpretado, e incluso si es claro, no lleva a la garantía de su divinidad, su autenticidad o de su valor Alguien debe ponerlo al alcance, y no importa lo que se haga El creyente no puede creer en la Biblia ni encontrar en ella el objeto de su fe Hasta que no haya hecho previamente un acto de fe en las autoridades intermedias entre la palabra de Dios y su lectura O sea, la iglesia, que es la que provee la palabra de Dios No tendríamos la palabra de Dios si no fuera por la iglesia Como dice San Agustín, no creería en los evangelios si la iglesia no los hubiera determinado como divinos Ahora bien, autoridad por autoridad ¿No es mejor recurrir a la de la iglesia que a la del primer albenedizo? Los protestantes liberales han sido los primeros en reconocer que si hubiese una religión de autoridad El sistema católico con la maravillosa organización de su magisterio vivo Es muy superior al sistema protestante que basa todo en la autoridad de un libro Las prerrogativas de esta autoridad docente están suficientemente claras en los textos Los cuales hasta cierto punto están implícitos en la institución misma Según la epístola de San Pablo a Timoteo, la iglesia es el pilar y la base de la verdad Los apóstoles y en consecuencia sus sucesores tienen el derecho de imponer su doctrina Quienes se nieguen a creerles se condenarán Cualquiera que rechace cualquier cosa es náufrago en la fe La autoridad es por tanto infalible Y tal infalibilidad está garantizada e implícita pero directamente por la promesa del Salvador Miren, estoy con ustedes todos los días hasta la consumación de los siglos Brevemente la iglesia continúa la misión de Cristo De enseñar así como la misión de santificar Su poder es el mismo que él recibió de su padre Y así como él vino lleno de verdad No menos que de gracia La iglesia es a sí misma una institución de verdad Así como una institución de gracia Esta doctrina cristiana fue destinada a ser extendida por todo el mundo A pesar de tantos obstáculos de toda clase Y el cumplimiento de la tarea requirió milagros Así que Cristo les dio a sus apóstoles el poder milagroso que garantizaba su enseñanza Según él mismo confirmó sus palabras con sus obras Él deseó que ellos también presentasen su doctrina con motivos excepcionales para su credibilidad Sus milagros eran los sellos divinos de su misión y de su apostolado El sello divino siempre ha estado estampado sobre la autoridad docente No es necesario que todo misionero haga milagros La iglesia misma es un milagro Siempre vivo que lleva siempre en su frente el testigo excepcional De que Dios está con ella Acá el artículo sigue pero hasta que quería llegar con este video Habrán visto que hablé algo dije de la infalibilidad Bueno, es un tema difícil que hay que tratar en otra ocasión Fíjense, vuelvo a leer lo último Que habla del envío y la necesidad de milagros Dice que explica que Cristo envió a los apóstoles y les dio la potestad para orar milagros Para corroborar su mensaje Claro, los apóstoles decían Estimados oyentes Escuchen nuestras palabras porque son palabras de salvación El que nos rechaza a nosotros rechaza a Dios Por lo tanto se condenará Ahora, es un mensaje muy duro El mensaje cristiano, etc. Entonces, para corroborar la autenticidad de ese mensaje Los apóstoles tuvieron que orar todo tipo de milagros Ahora, en la iglesia La continuación de los apóstoles son los obispos Y los obispos durante todos los siglos No todos oraron milagros Por eso la doctrina tradicional de la iglesia Que se encuentra, por ejemplo En el docencio tercero San Francisco de Sales, etc. Esto lo traje en otros videos Hablando sobre la necesidad de la misión Eclesiástica La enseñanza tradicional explica que Para corroborar si alguien es verdadero Enviado de Jesucristo Tiene que haber sido enviado por su iglesia Iglesia fundada sobre el fundamento de los apóstoles Los apóstoles que tienen el fundamento De los milagros que oraron para corroborar su mensaje Entonces, si alguien no ha sido enviado Por la iglesia de Jesucristo Por la iglesia católica No debe ser tenido como Como verdadero profeta Sino como falso profeta El único modo en que alguien no ha enviado Ordinariamente Con una misión ordinaria Un obispo que ordena Un sacerdote con autorización Legítima O un obispo que ordena a otro obispo Con autorización del papa, etc. La única ocasión en que Un Autoproclamado apóstol Es digno de ser Tenido en confianza Como verdadero ministro de Cristo Es si obra milagros Si obra milagros extraordinarios Que corroboren su misión divina Por lo tanto Si se presenta algún Sacerdote O algún obispo Que no haya sido enviado Por la iglesia católica Y que no tenga milagros O también Que no haya una referencia Explícita De esa persona En la Sagrada Escritura Como es el caso De San Juan el Bautista Ha de ser tenido en cuenta Y descartado Como falso apóstolo Eso es lo que enseña la iglesia En palabra de Pío XII Es un Ladrón Que no entra por el reír De las ovejas Sino que Viene De otra parte Nada más Bendito sea Dios Viva Cristo Rey